Las seis colombianas que fueron rescatadas en Veracruz, en México, siguen allí en la Fiscalía, no han podido salir, van para México, después vendrán para Colombia. Sofía Vásquez, de 21 años, Marangeli, Michelle Chacón, una cucuteña de 20 años, Michelle Daniela Morales, Bogotana, 21 años, Laima Arjenis, Parra Cerquera, Bogotana, de 23 años, Derlis, Dayana Paneso, que es la paisa, 25 años, la mayor y Yarlín Giraldo, de 21. Señor Cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, buenos días. Néstor, buenos días para usted y para todos sus oyentes. Gracias, Cónsul, por atender esta llamada. ¿Qué sabe oficialmente su oficina, la Embajada del Consulado de Colombia, sobre el caso de las colombianas en México, señor Cónsul? Bueno, Néstor, este caso a nosotros nos lo reportaron desde el 25 de este mes. Desde ese entonces fue el reporte parte de los amigos de una de estas mujeres. Nosotros obviamente lo que hacemos de oficio es empezar todas las investigaciones y poner en conocimiento a las autoridades mexicanas sobre este aparente hecho. Y ya cuando empezamos a recibir por parte de información de parte de las familiares donde ya estaban siendo extorsionados para su liberación, es donde nosotros ya tenemos muchos más elementos junto con la Fiscalía de Veracruz, la fiscal Verónica Hernández, quien muy diligentemente desde un inicio y luego de las indicaciones desde el primer momento del señor presidente de atender este caso, y pues se activaron todos los protocolos y ayer sobre la 1 y 49 de la tarde, la fiscal luego de varias reuniones y de coordinar varios operativos, se dio con el rescate de nuestras con nacionales. ¿Y qué hay detrás, señor Cónsul? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Detrás es una red de trata de personas, una red que nosotros hemos ya puesto en conocimiento de parte de las autoridades sobre el incremento de mujeres que están siendo víctimas de trata. Nosotros hemos puesto desde un inicio, desde que empezamos a ver el incremento de estos casos, se puso a disposición del presidente toda la información, él ha dado instrucciones muy claras de atender todos y cada uno de los casos que se nos vienen presentando, pero son mujeres que están siendo engañadas con ofertas laborales, les pintan un paraíso que ellas acceden a esto y lo que llegan aquí a México es que terminan secuestradas, algunas amenazadas y ya en lo último es que las obligan a hacer trabajos sexuales para poder pagar las deudas o lo que les han pagado como trabajo como tal, para que ellas puedan de alguna u otra forma quedar libres después. Señor Cónsul, claro, el tema de la explotación sexual es lo que parece haber aquí en el fondo. ¿Tienen ustedes alguna idea de quién, de cómo las comercializan, de cómo las explotan sexualmente? Pues fíjense Néstor que nosotros hemos estado revisando todos estos casos de los rescates que hemos llevado este año, son más de 20 rescates de mujeres víctimas de este fragelo, donde son llevadas, engañadas, ingresan algunas por aeropuertos como Cancún o Ciudad de México y luego de eso les retiran sus documentos, son trasladadas de estados en estados, confundiéndolas obviamente en el territorio mexicano, algunas las hemos logrado rescatar en Puebla, otras en Hidalgo, donde ya terminan siendo obligadas a trabajos sexuales y es como la dinámica que nosotros hemos podido identificar. Llegan a México, les retiran sus documentos, las amenazan y las obligan a trabajos sexuales. Cónsul, pero el trato de blancas hoy por hoy, según leyendo informes internacionales, no solamente se limita la parte de prostitución o de trabajos obligados, sino que también puede terminar siendo para tráfico de órganos, por ejemplo órganos de riñones que además suelen coger víctimas alrededor de los 20 años. ¿Ustedes tienen algún tipo de información al respecto? Bueno, hay que decir que el término de trata de blancas ya se eliminó desde hace mucho. Lo que se habla ahora es de la trata de personas como tal. No hemos tenido casos en México de tráfico de órganos, hemos solamente identificado y hemos tenido reportes oficiales ya que nosotros hemos manejado de tráfico de personas con fines sexuales como tal. Sí, Cónsul, ¿en qué estado las encontraron y qué versión finalmente encuentran ustedes de la razón por la que llegaron estas mujeres a México? Porque algunas hablaban de oferta laboral, pero otra o la familia de otra de ellas hablaba de una fiesta, que tenían una invitación a una fiesta. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué saben ustedes? Luego del rescate nosotros ya tenemos contacto con ellas, estuvimos en las primeras entregas de información que ellas han estado dando a la Fiscalía del Estado de Veracruz. Se encuentran bien de salud, algunas de ellas se solicitó prestar atención psicosocial por la reacción del caso donde ellas se han visto afectadas emocional y psicológicamente. Se encuentran bien, en estos momentos están en albergues de máxima seguridad de la Fiscalía. Estamos a la espera, por supuesto, de todas las indagaciones que la Fiscalía requiera. Algunas de ellas han manifestado denunciar estos hechos. Entonces, yo creo que nos vamos a demorar siempre un par de semanas mientras que se recautan todas estas informaciones por parte de ellas. Y, por supuesto, la Fiscalía valorará el tema de seguridad hasta que no se garanticen en su totalidad la seguridad de ellas para poder retornar a Colombia. Pues, obviamente, nosotros estamos en coordinación con las autoridades para que esto se efectúe. Las primeras conversaciones que hemos tenido con ellas, por supuesto, algunas han manifestado que venían por razones laborales. Hay otra persona que sí tiene residencia mexicana y, como usted lo dice, iba para una fiesta. Pero, como tal, toda esta información está siendo manejada por la Fiscalía y en acuerdo de cooperación con nuestra Fiscalía de Colombia se empezarán a trabajar, según la información que ellas entreguen para dar capturas o las informaciones que esto genere. Pero, desde el primer momento, la instrucción del presidente Gustavo Petro fue atenderlas, protegerlas y garantizarles el respeto a todos sus derechos. Cónsul, ¿qué información tienen sobre el enlace en Colombia de esta red? Porque, así como ellas llegan a México, alguien debió reclutarlas en Colombia. ¿Qué información han dado ellas? Pues, hasta el momento, entregaron una primera versión ante la Fiscalía. Por supuesto, hay que esperar ahora que empiecen a materializar la entrega de información ante los jueces mexicanos. Ellas, en esos momentos, son consideradas víctimas y que son tratadas víctimas como tal. Nosotros no hemos tenido mayor información de parte de ellas. Estamos esperando que ya se interpongan las denuncias respectivas. Pero, como tal, estamos trabajando ya con los anteriores casos. Hace más o menos mes y medio se logró con una información entregada por una de estas personas víctimas de trata de personas la captura de uno de los jefes de estas redes en Medellín. Y así estamos trabajando nosotros. También estamos y dependemos de la información que ellas entreguen a las autoridades y, por supuesto, con los acuerdos de cooperación, trabajar en conjunto con nuestras autoridades colombianas para dar las capturas respectivas. Si están explotando sexualmente a estas colombianas, no solo en México, en otras partes también, en Europa, en España, es porque alguien las está comprando, compra sus servicios. ¿Eso es mafia mexicana que trabaja con esa red de trata de personas? Pues, Néstor, eso hace parte de las investigaciones, porque cuando nosotros ya empezamos los operativos de búsqueda y de rescate de las mujeres y se ven, como en el caso que hoy estamos hablando, donde se usaron más de 100 elementos de la Fiscalía y de grupos especializados de la Fiscalía de Veracruz, muchas veces ya se ven presionados al saber que nosotros los tenemos ya identificados y ya, por supuesto, localizados y prefieren dejarlas como las dejaron a ellas, abandonadas, las tiraron desde una camioneta para que no los pudieran capturar la Fiscalía donde ya los tenían ubicados. ¿A ellas las abandonaron cuando se sintieron cogidos? Sí, 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 porque nosotros, sobre la 1 y 42, en diálogo con la Fiscalía de Veracruz, estábamos muy atentos y siguiendo el operativo donde se despegaron más de 100 unidades de la Fiscalía en el lugar y ya cuando se dieron acorralados, por decirlo de alguna u otra forma, nos comentan los vecinos de los alrededores que una camioneta pasó y las dejó abandonadas en la calle. ¿Y por qué no han regresado ellas a México? ¿Siguen en Veracruz en una sede, un refugio de la Fiscalía? Porque aquí en los fueros se manejan distinto, los federales y los municipales en esos momentos están bajo la protección de la Fiscalía del Estado de Veracruz mientras que se adelantan todas las pesquisas y hacer un caso de trata de personas, por supuesto, cuando ya se haga el restablecimiento del derecho como tal, serán trasladadas a Ciudad de México para su posterior traslado a Colombia. Sí, es un Estado federado. Cónsul, ¿alguna de ellas podría quedarse en México? ¿Tiene la posibilidad? ¿Hay un estatus especial por ser víctimas que les permitiría quedarse en México? Sí, todas las personas que son consideradas víctimas, México como tal les ofrece tener unas credenciales o unas residencias por razones humanitarias. De ellas nos han manifestado algunas que no quieren regresar a Colombia por amenazas, ya se está trabajando en conjunto las dos fiscalías para que puedan revisar estos casos y poder garantizar no solamente la vida de ellas, sino las de sus familias, pero estamos también a la espera de lo que decidan ellas, si desean retornar a Colombia o si desean quedarse temporalmente en México en algún albergue o en alguna instancia de máxima seguridad de las autoridades. ¿Usted ha hablado, Cónsul, con alguna de ellas? Sí, Néstor, estuvimos de hecho ayer cerca hasta más o menos sobre las 8 de la noche, estuvimos dialogando con ellas, señalándoles la situación en la cual estaban en estos momentos sus condiciones de víctimas y prestando, por supuesto, como fue la instrucción del señor presidente, toda la atención consular y parte del Estado colombiano. Claro, pero es que me impresiona eso. Yo no tengo ninguna duda que son las víctimas de esa red de tráfico de personas, pero ¿por qué no quieren regresar a verse aquí con sus familias? Algunas nos han manifestado, no digo que todas, son solamente dos casos nos han manifestado que tienen amenazas en Colombia. Eso es lo que estamos revisando entre las dos fiscalías para que se pueda investigar también con las declaraciones que entreguen y poder, por supuesto, garantizarles no solamente la vida de ellas, sino a sus familias. Sí, Consuelo, una última pregunta sobre la situación económica de estas mujeres que en algunos casos tuvieron que hacer colectas familiares para comprar el pasaje. A las que quieren regresar a Colombia, ¿ustedes, el gobierno nacional, les va a ayudar en algo? ¿Van a poner algún vuelo humanitario para que regresen a sus ciudades? Como tal, nosotros, cuando ocurren estos casos, se activa un grupo especializado por parte de la Cancillería que hay varias autoridades, el COAT, que es el grupo especializado antitrata de personas en donde se actúan todos los protocolos con todas las autoridades, no solamente de seguridad. Y, por supuesto, México, al ser ellas, VICMAS México se encarga del traslado de ellas hacia Colombia, que eso nosotros siempre lo agradecemos frente a esta ayuda que nos brinda México. Y ya en Colombia, pues, por supuesto, con el grupo especializado del COAT, se le prestará toda la atención por parte del Estado colombiano. Es un grupo que tiene la Cancillería. Hablando del ingreso a México, habiendo tantas quejas de colombianos que dicen me maltratan en el aeropuerto, no me dejan entrar, hay problemas para el ingreso. ¿Ellas cómo hicieron para entrar fácilmente a México? Pues eso hace parte de la investigación, Néstor, también para saber exactamente cómo son las facilidades de ingreso y cuáles son las terminales aéreas por las cuales se están ingresando desde esa facilidad y qué son los documentos que ya se están llevando para que puedan ingresar de esa forma. Pero también hace parte la investigación de las autoridades junto con el Instituto Nacional de Migración para saber exactamente por qué está funcionando esta red y cuáles son los métodos en los cuales lo están haciendo. No me sorprendería que hubiese complicidades, ¿no?, del gobierno mexicano o de gente de inmigración en México. No podría decirle, Néstor, porque en estos momentos yo soy una persona imparcial, no serían inmiscuirme en razones internas mexicanas. Vale, lo entiendo. Cónsul Andrés Hernández, gracias por estos minutos, señor. Muy amable. Con mucho gusto, Néstor. Y el llamado es a las personas a que en verdad revisen las ofertas laborales y no se arriesguen a estos delitos que después son víctimas y terminan no solamente ellos, sino sus familias, siéndolos afectados. De acuerdo. Hay aquí un novelón inmenso de una red de trata de personas de explotación sexual que tiene un pie en Colombia y el otro en México. 10 de la mañana, 3 minutos. Estás escuchando Blu Radio.